Las cinco visitas de Jorge Barat al Ministerio de Economía durante la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski generan nuevas suspicacias en torno a sus vínculos con Odebrecht. Según el programa Cuarto Poder, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú visitó la sede de esta cartera entre noviembre del 2004 y junio del 2005 en el marco de la adjudicación a esta empresa para la construcción de la carretera interoceánica. Que si hay evidencias claras de que el presidente Kuczynski está inmerso en esos actos de corrupción y si alguna bancada presenta una moción de vacancia sustentada en esos actos de corrupción obviamente nosotros tenemos que apoyar esa moción. Bueno, ellos están con la cantaleta de la vacancia hace tiempo, no quieren trasladar sus problemas internos hacia nosotros. Yo les diría que ya dejen esa cantaleta de la vacancia mañana, tarde y noche. El cuestionamiento llegó así directamente de Fuerza Popular. Su vocero, Daniel Salaberri, no descartó apoyar una nueva moción de vacancia por considerar muy graves estas nuevas revelaciones. Por su parte, peruanos, por el cambio, le arrestó importancia. Las informaciones son gravísimas. Presidente Kuczynski, en las épocas del gobierno Toledo, cuando fue ministro, se reunió varias veces con el señor Barata y luego con el señor Sepúlveda. Cuando él mismo dijo que había construido una muralla china entre su empresa y su gestión pública, bueno, ahora vemos que no fue una muralla china, sino que fue más bien un puente brasilero. Las cinco reuniones son reuniones en el despacho con personas involucradas en la concesión y en los contratos de concesión. Y estas reuniones coinciden con decisiones del gobierno y del ministro de aquel entonces, Kuczynski, para favorecer a Odebrecht. Podría haber visitado el ministerio, pero no necesariamente haber hablado con él. Pero no debemos olvidar que las visitas en sí mismas no constituyen un causal de delito. Mientras tanto, según el vocero de peruanos por el cambio, Gilbert Violeta, el mandatario responderá a la comisión Lavallato entre el 10 y el 17 de febrero. Que Kuczynski se prepare muy bien para que nos diga por qué benefició tanto al gas y a Odebrecht. Por qué perjudicó tanto al Perú. Cómo es que Kuczynski emitió una serie de normas y dispositivos para apoyar al gas en cuanto a la cobranza de los impuestos a la renta, en cuanto a la exportación, y en cuanto a otros detalles, y en cuanto a eliminar distinciones entre metano y etano. Los integrantes de la comisión Lavallato ya preparan las interrogantes al mandatario para responder su rol como ministro de Economía en los proyectos de Odebrecht en el Perú. Katia Gutiérrez, Canal N.